La historia de San Juan Pablo II Y eso es lo que estamos viviendo hoy día Lo que estamos viviendo es la conquista silenciosa del Islam a Europa Y lamentablemente Europa no tiene el conocimiento exacto del Islam Y no sabe cómo actuar frente al Islam Por eso hay muchísima gente cuando hablan del Islam Y dicen que es una religión de paz O el Corán es un libro de paz Sin conocer el Islam Sin leer la historia del Islam Sin convivir con el Islam Y sin conocer profundamente el Corán Hacen estas afirmaciones Juan Pablo II tenía un conocimiento exacto del Islam Por eso dijo eso Y no solamente Juan Pablo II Lo dijo también Yusuf Al-Kardau Y el máximo dirigente de la comunidad musulmana en el mundo Dijo que vamos a conquistar Europa por el vientre de nuestras mujeres Este es un estudio Lo hicimos hace muchos años Y estamos viendo que los musulmanes están creciendo 4 a 1 dentro de Europa La natalidad musulmana está creciendo 4 a 1 en Europa También Mohammed al-Kaddafi dijo Antes de su muerte Dijo Nos vamos a conquistar Europa Y gracias a las leyes Y las constituciones europeas El Islam Se va a hacer Con Europa Y gracias A los políticos europeos Eso es lo que estamos viviendo O sea No están tomando unas medidas Exactas O concretas Contra el Islam Y el fanatismo islámico El Islam es un peligro real Para Europa Y para todo el mundo Es un Es una amenaza Es una amenaza Para nuestra civilización Y hay que tomar medidas Contra el Islam Enjo Para nuestra civilización Lamentable Y 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 Gracias por ver el video.